¡Aplausos! 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 Chévese, nadie se acuerde, si la tura en la suya sobre la luna, la tierra es dominada, a la gente cuando no se vi. Dando su voz, la luz, el camino, que la muerte me ha venido, que la muerte me ha venido. Chévese, nadie se acuerde, si la muerte me ha venido, así la muerte me ha venido. Por que nadie se puede si nadie se mueve Y la amenezadana Fightamba Pero sin菅 la fantasía Por que nadie se puede si nadie se puede Y antes de llegar la torrella Así que el sol del puente concuerde Por que nadie se puede si nadie se mueve Porque nadie se puede si nadie se puede Que nadie se populationsibe Que la estación governista Y así la fuente silenciada Nadie se puede, nadie se puede. Bueno, amigos, muchas gracias. Tengo que retirar a la voz de la artista impresionante. Ha sido un placer cantante. Acá los dejo con la guitarra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!